Es completamente falso que yo la corrí del programa. Quisiera que le diera más muestras de que ella ya no me quería ir. Me bloqueó su hijo del celular. Está interpuesta la demanda, puedo decir formalmente. La conductora Ana María Alvarado está peleando ante las autoridades la liquidación que no le dieron tras salir del programa Todo para la Mujer. ¿Se acuerdan de esa barrancho que se armó cuando Ana María Alvarado anunció entre lágrimas que había sido despedida del programa Todo para la Mujer, donde colaboró por más de tres décadas junto a Maxine Woodside? Desde finales de enero de este año, Ana María ha peleado una liquidación que le correspondería por tantos años de trabajo. Sin embargo, la autodenominada reina de la radio y sus compañeros han argumentado que Ana María dejó de presentarse al programa donde aún tenía su lugar y por incumplimiento no le corresponde su liquidación. Estas polémicas la han llevado no solo a hacer la comidilla de algunos medios de comunicación, sino que Ana María fuera ante las autoridades para conciliar. Sin embargo, hace unas horas comentó que es oficial y ya demandó a su exjefa para obtener su dinero por tantos años de trabajo. Fue a través del canal de YouTube El Precio de la Fama, donde la propia presentadora comparte una prueba del proceso legal que está ejerciendo y reiteró que solo está buscando una liquidación justa. No les puedo mostrar todo por asuntos de seguridad, pero les enseño la demanda. Estamos esperando los tiempos de la ley. Ana María aclaró que ha tratado de ser seria con la situación y negó que el escándalo mediático que se generó haya sido solo un pretexto para intimidar a Maxine. Hechos son palabras, no crean que bla, bla, bla y solo era para molestar o para hacerme notar. Desde un principio yo les dije que iba a defender mis derechos. Agregó que próximamente serán citados y prometió mantenernos informados sobre las actualizaciones que se vayan suscitando en el proceso. Yo desde el día uno le he ido platicando de frente con tranquilidad y como ustedes ven he cumplido cabalmente palabra a palabra. Ana María comentó también que está tranquila con esta decisión que tomó y a la que tantas vueltas le dieron, pues quería hacer lo correcto. Estoy tranquila y estaré satisfecha con el resultado que decidió un juez. Simplemente en estas situaciones dos personas no se pusieron de acuerdo. ¿Qué dice una tercera persona? ¿Qué es un juez? Y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. La cifra que estaría peleando Ana María sería un aproximado de 25 millones 168 mil 600 pesos, lo que representaría un duro golpe al bocillo de Maxine, considerando que antes de la reestructuración del programa, Ana María Alvarado ganaba 61 mil pesos mensuales. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ana María Alvarado consigue su liquidación justa? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo mueve cielo y tierra por conseguirle chamba a su nueva conquista. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!